Es el Terco está en la línea y vamos informando lo que sucede en las estrellas bailan en hoy, cobertura total, ahí vemos a Daniela, a Edo y a Pepe Valdivieso en los ensayos con las coreografías echándole todos los kilos, ahí vean ustedes como a las cargadas y lo que comenta en sí Daniela dice que me parece impactante lo que tenemos que hacer, vean ahí prácticamente de cabeza. Esta Daniela a Edo dándolo todo y que fue lo que mencionó la maestra Ema Pulido, les dijo que se ponen como un bolillo de hace 10 días, tiesos, 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 así se los mencionó tal cual la maestra Ema Pulido a Daniela Edo y a Pepe Valdivieso, tú que opinas de esto, si a ti te gustan las estrellas bailan en hoy, suscríbete al canal, informó el Terco. Muchas gracias y hasta la próxima, chau chau.